Ya están doblando la esquina, los abrecitos de Royalina Ya llegan con sus mensajes de color y de sabor Abramos los abrecitos y hagamos un arco iris Bebamos sus mil colores y juguemos con su sabor Ya están doblando la esquina, los abrecitos de Royalina A todos los chicos les encanta recibir los sobrecitos de Royalina Y por ser tan económicos a usted también, ¿verdad mamá?